Y cambiamos de tema, nos vamos hasta el barrio Franklin, habla el delegado presidencial Gonzalo Durán, está en el lugar, Daniel Hinares con todos los detalles. Dani, buenas tardes. Buenos días todavía. ...información y análisis que se está... ...delegado, una reunión sostenida hoy en la mañana en La Moneda con la ministra del Interior en materia de seguridad, escuchamos. ...de despliegue policial y muy especialmente en materia de inteligencia para continuar con este esfuerzo de desbaratar bandas criminales. Quiero recordar, un segundo, un segundo, quiero recordar, quiero recordar que hace muy... bueno, conté recién, ayer estuvimos en Los Espejos, hace dos o tres días estuvimos en una importante operación destinada a desbaratar una banda criminal que, entre otras cosas, tenía carácter de interregional, operaba en tres regiones del país y que tenía además un carácter transnacional con participación de ciudadanos extranjeros, en que se incautaron también armas, drogas, se congelaron cuentas bancarias, en fin, lo propio con lo que se hizo hace muy pocas semanas atrás ...de terminar de desbaratar la banda de los pulpos. Quiero recordar que, entre otras cosas, allí se logró la detención de una persona involucrada en el homicidio de... ...que se produjo en el sector de la Vega. Es decir, estamos haciendo un trabajo destinado a desbaratar bandas criminales, que está rindiendo frutos, pero que, por supuesto, hay que acelerar, hay que ajustar, hay que profundizar... ...y por eso es tan importante la coordinación que tuvimos hoy día en la mañana, con el propósito de que, monitoreado por la propia ministra del Interior, efectivamente... ...tomemos todas las decisiones que se requieran. De hecho, hay un conjunto de decisiones más específicas, que por su naturaleza, por supuesto, no es posible compartir... ...pero que buscan, precisamente, no solo ajustar, sino maximizar la capacidad de respuesta del Estado en esta materia. ¿Ya estaba firmada o fue por los tres homicidios con los que, lamentablemente, comenzamos este fin de semana? ¿O ya era una reunión de emergencia o estaba ya en carpeta? Nosotros tenemos, permanentemente, reuniones de coordinación, monitoreo, de despliegue operativo, de definición de cada una de las tareas que estamos desarrollando en los territorios... ...y, efectivamente, esta reunión fue convocada por la ministra, en particular, atendiendo a que, objetivamente, hemos tenido estos episodios... ...que representan una preocupación importante para la ciudadanía y, por supuesto, para el gobierno... ...y, por eso, estamos concentrando el máximo de esfuerzos que permitan tomar decisiones que maximicen nuestra capacidad de respuesta. Telegado, ayer la ministra del Interior habló en materia de inteligencia que recién ahora se están incrementando los esfuerzos y los recursos para la inteligencia, justamente. ¿Por qué recién ahora, tomando en cuenta que ya llevan dos años de gobierno, llegó tarde el gobierno? Yo, primero, quiero decir que lo que ha ocurrido tarde, lo único que ha ocurrido tarde, es que el Estado de Chile, la sociedad chilena, conforme fue avanzando el crimen organizado en nuestro país... ...en los últimos 10, 20 años, efectivamente, no se puso a tono. Quiero recordar que en este gobierno se aprobó, por primera vez, una ley contra el crimen organizado que ha sido clare para desplegar las capacidades del Estado en esta materia. Quiero recordar que en este gobierno se aprobó una ley contra el narcotráfico que permite, efectivamente, enfrentarlo con mucho más fuerza y con más herramientas, tanto intrusivas de investigación, de intervención policial, entre otras. Quiero recordar que este gobierno ha impulsado con fuerza una legislación en materia, especialmente, de inteligencia económica, destinada a golpear lo más importante de estas organizaciones criminales que es su patrimonio. Es decir, el gobierno ha estado desde el día uno en que asumió trabajando activamente para que el Estado de Chile se ponga a tono respecto de lo que no se hizo durante largos años... ...y que, efectivamente, requería una actualización, no solo normativa, sino muy especialmente de capacidades del Estado. De hecho, quiero recordar que en este gobierno se incrementó el presupuesto para fortalecer la labor de las policías como nunca en la historia desde la recuperación de la democracia. En cantidad de recursos, en cantidad de recursos, en focalización de recursos para dotación policial y para, entre otras cosas, dotación de vehículos, elementos tecnológicos, equipamiento, etc., para desplegarse en el territorio. Y quiero recordar, además, que había un largo anhelo de la ciudadanía y que estaba en el debate público respecto de cómo reforzar la labor policial, considerando que hay una cantidad importante de funciones que cumplen las policías, que son más bien administrativas. Y por primera vez se logra disponer de 1.700 carabineros que, a partir de la reorganización o de los carabineros que asumen por primera vez sus funciones, se permita poner 1.700 carabineros en funciones operativas. En ese sentido, me parece que ha habido un total sentido de oportunidad del gobierno en sus actuaciones. Lo que se incrementa es que se amplía el Plan Calle Sin Violencia a la totalidad de las comunas de la región metropolitana. Se fortalece esta estrategia de control y fiscalización en lugares como este, de patrullaje, enjambre y preventivo con estos 1.700 carabineros. Se pasa del modelo, perdón, del programa microtráfico cero al modelo territorial cero que permite, entre otras cosas, seguir combatiendo el tráfico de drogas. Pero se incrementa y se aumenta la función de control de armas, de incautación de armas de fuego. Es decir, se ha puesto toda la actualización de las capacidades policiales y del Estado con el propósito de enfrentar el crimen organizado. Y quiero recordar que también en este gobierno se dispuso un fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía a través de la creación de las brigadas ECO, que ha permitido incrementar muy significativamente la cantidad de imputados conocidos cuando se producen hechos violentos, en particular homicidios. Y por eso es tan importante destacar que precisamente en los casos que han ocurrido en La Pintana, en Puente Alto, en San Bernardo, en Recoleta, entre otros, se ha logrado en tiempo récord identificar a los responsables de estos hechos y, por supuesto, se van a generar todas las condiciones necesarias para que terminen tras la reja como corresponde. En materia de fondas y ramadas, ¿verdad era un plan especial pensando en la cantidad de días festivos y que las últimas dos experiencias de días festivos de la región no han sido felices entendiendo la cantidad de delitos que han ocurrido? Efectivamente, lo primero es que el subsecretario Monsalve realizó una reunión de coordinación con el propósito de definir las estrategias de control, fiscalización, despliegue de todas las tareas que supone el mes de septiembre para el país. Y en el caso de la región metropolitana, primero ya tuvimos reunión de trabajo con todos los servicios públicos que tienen labores de control y fiscalización. Estamos trabajando con los municipios para levantar la información de todos los eventos masivos, fondas y lugares que puedan representar factores de riesgo. Y adicionalmente ya iniciamos la coordinación con las policías. Están los servicios policiales preparados. Quiero recordar que septiembre tiene eventos derivados de la conmemoración del 11 de septiembre. Tenemos eventos derivados de la celebración de las fiestas patrias. Tenemos, por supuesto, partidos de fútbol, entre ellos un partido de fútbol de carácter internacional, de alta convocatoria. Y por tanto hay una cantidad muy significativa de tareas a las cuales estamos abocados y están planificadas. Y vamos a trabajar con toda la fuerza posible con el propósito de minimizar factores de riesgo. Y por supuesto vamos a procurar que no tengamos hechos de esta naturaleza que lamentar. Esto incluye servicios policiales en materia de tránsito. Recordar que hay una cantidad muy importante de vehículos que se desplazan a otras regiones. Recordar que además en estas fechas desgraciadamente muchas veces se producen hechos de accidentes de tránsito. Que también a veces implica fallecimientos. Y por supuesto hay un llamado también a la comunidad a que tenga una actitud preventiva y de autocuidado. Nosotros por nuestra parte, junto con todo lo policial, vamos a estar con los servicios públicos como el Senda, como las propias unidades de control y fiscalización de transporte, de la Seremia de Salud, verificando que en cada uno de los lugares se den las condiciones adecuadas para su funcionamiento. ¿Delegados sobre la pintana, pero sobre el hecho mismo? ¿Qué antecedentes se manejan, más allá de las declaraciones que ha dado, por ejemplo, la alcaldesa, que ya hemos escuchado, pero los antecedentes? ¿También se trata de bandas rivales, ajustes de cuentas, de homicidios de la semana pasada? ¿Qué se sabe hasta ahora? O sea, lo que está claro es que se trata de una disputa entre dos bandas rivales. En segundo lugar, está claro que ambas están vinculadas al tráfico de drogas, por supuesto, con utilización de armas de fuego, y adicionalmente está ya acreditada la participación de algunos sujetos. Hay tres detenidos, uno de ellos que tendría participación... Perdón, perdón, sí, 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 estaba hablando del de Puente Alto. En el caso de la pintana, en algunos de los casos, efectivamente, ya tenemos detenidos. Quiero recordar, por ejemplo, que uno de los casos que causó mayor conmoción, que es el caso de un joven que fue introducido en un tambor, se produjo al poco rato ya algunas detenciones, que se ha acreditado la participación de estos sujetos, uno como autor material y dos como cómplices. Estos autores ya están confesos. De manera que, efectivamente, se trata de hechos también derivados de disputas entre bandas. ¿Es un problema familiar de la manera de qué organización? Perdón, perdón. Lo que pasa es que una cosa es, si lo definimos como crimen organizado o no, y otra cosa es, por ejemplo, si hay antecedentes relacionados en materia de o tráfico de drogas o participación en grupos vinculados a la venta de drogas, etc. De manera que, siempre, en todos estos casos, esto es materia de investigación, pero los antecedentes hacen presumir que confluyen parte de estos factores. ¿Lo de ayer igual? ¿El hija muerto de la noche, de la madrugada, de las seis de la mañana? ¿Cuál, perdón? Eso es materia de investigación, está muy reciente. De hecho, estuvimos durante la mañana conociendo más antecedentes, pero, dado que se produjo, efectivamente, a eso de las tres de la mañana, preferimos que se culminen las pericias y, por supuesto, y, por supuesto, se determine en el marco de la investigación cuál es la situación. Ahí veíamos, entonces, las declaraciones del delegado presidencial, hablando, justamente, de estos hechos de violencia que se han generado en las últimas horas en La Pintana, también las reuniones que están realizándose en La Moneda, justamente para ir intensificando los temas de seguridad, sobre todo, también de cara a lo que viene ahora en septiembre. ¿Ne lo recherared?